¿Cuál fue la elección de las autoridades de UPC? Este, número uno, Movimiento Gremial Docente se llama, y bueno, acá también no fuimos la excepción y hemos ganado también en el territorio, con un 62% de votos a favor nuestro, y con respecto a si la gente concurrió, obviamente concurrió, hubo un nivel alto de votación de alrededor de un 40 y pico por ciento, porque antes era menor a esto, entonces en esta hubo mayor participación, y bueno, contentos porque obviamente hemos sido ratificados como conducción, y bueno, la gente eligió a nuestra lista por la experiencia, por la responsabilidad, sobre todo por la idoneidad, porque nosotros en cada una de las secretarías que presentamos, tenemos gente con mucha trayectoria y con gente con mucha experiencia en lo que es la defensa de los derechos de los trabajadores. Muy bien, a nivel provincial entonces, quien había estado visitando la ciudad de Río Tercero, tiene la posibilidad de liderar estos próximos cuatro años. Efectivamente, quien va a conducir a nivel WPC provincial, se llama Roberto Cristalli, es del departamento San Justo, acompañado por la compañera Elizabeth Vidal de Calamuchita, y bueno, nosotros en esa conformación también somos parte de esa conformación, de la Junta Ejecutiva, a mí me toca ocupar un cargo también suplente en lo que es acción social, y nosotros sabemos, y se lo contamos a la gente, que es la primera vez que se hace un armado tan federal, porque las 26 jurisdicciones de WPC están representadas en ese armado, lo que hace y pone en relevancia lo que nos venían pidiendo los compañeros, que el interior fuera escuchado y que no hubiera tanta hegemonía de la parte de la capital. Bien, ¿hubo en los 26 departamentos listas opositoras? Nosotros tuvimos en 11 departamentos listas opositoras, en otros 10 departamentos hubo 3 listas, en nosotros en 11 hubo 2, y el resto era toda una lista única del movimiento gremial docente. Pero bueno, esperemos, ahí no más, ya estuvimos terminada la elección, ya tenemos que seguir trabajando y pensando en fortalecer nuestro trabajo, automáticamente sabemos que terminó julio y tenemos la segunda etapa del reclamo salarial y la apertura de la mesa de paritarias. Y bueno, sé que puede venir por ese lado también una pregunta, pero bueno. Bien, volviendo a las elecciones, Gabriel, fue llamativo que en un departamento puntualmente no quedara el gremio como ganador. Precisamente se trata de un distrito Córdoba, un distrito grande, con la mayoría de los afiliados. ¿Qué lectura se puede hacer de él? Bueno, nosotros, a ver, la lectura es que obviamente va a ser una lucha importante, va a ser una... pero bueno, nosotros sabemos que mediante la palabra, los acuerdos y todo, podemos llegar a un consenso en el cual la capital sea parte de nuestras discusiones y que podamos llegar a buen puerto en cada decisión que tomamos, ¿no? Obviamente tuvo una connotación altamente política porque la capital es notorio y va a ser comandada por el Partido Obrero, es la izquierda quien gana la elección y bueno, a nosotros respetamos su ideología, nosotros tenemos integrantes de cada uno de los partidos en cada una de las agrupaciones, pero esta era una expresión netamente de la izquierda y bueno, ha ganado el capital y bueno, como te digo, se verán las discusiones internas de nuestro sindicato, cuáles son las decisiones más correctas para que los compañeros tengan un sueldo digno, un trabajo acorde a lo que realmente se demanda, que no tengan excesos en trabajo como venimos haciendo, que sea remunerado totalmente cada esfuerzo que hace el docente, que el gobierno esté a cargo de la capacitación docente en in situ, localizada en el aula y que además le dé las herramientas tecnológicas para que el docente cumpla con todo esto, como no pasó durante la pandemia porque el docente tuvo que sacar de su bolsillo para capitalizar, para comprar elementos para estar a la altura de las circunstancias de lo que fue pandemia en la educación virtual y bueno, le vamos a exigir al gobierno que cumpla eso, que cumpla también con los nombramientos de titularidades que anunció, bueno, toda una serie de cuestiones que obviamente tendremos que discutir con esta gran parte, porque es cierto, hay muchos docentes en la capital pero también somos muchos en el interior y deberemos consensuar para que tengamos un salario digno, unas condiciones de trabajo dignas y también no dejar de lado la cuestión jubilatoria que es por la cual nosotros venimos reclamando hace tiempo que esta ley 10.694 derogar los artículos que realmente nos comprometen como es el pago del 82%, como que se derogue definitivamente la cuestión de la acumulación de los dos beneficios, pensión y jubilación y además, bueno, todos estos avances que nosotros pretendemos que se hagan, sea un consenso generalizado de toda la docencia de la provincia. Gracias por ver el video.